¿Qué pasa amigos? Bienvenidos a un nuevo vídeo. Volvemos un poquito a los orígenes del canal con un vídeo un tanto improvisado de una escalada mía como casi la primera escalada comentada que subí al canal, que gustó mucho. Pero creo que es una escalada que me ha enseñado que he mejorado bastante últimamente. Estoy muy contento de cómo estoy escalando últimamente y estoy disfrutando muchísimo, especialmente de no preocuparme de las caídas y escalar mucho más libre. Y me apetecía compartir este vídeo, aunque como digo, tengo el dron, ya lo habéis visto, y tengo intención de subir contenido de mucha más calidad, pero tengo que aprender un poquito y ponerme con ello. Es verdad que estoy muy motivado escalando y casi todo el tiempo que tengo libre lo dedico a escalar. Pero yo qué sé, por ejemplo, mi objetivo para este año era escalar un 6C, he escalado tres 6Cs, he escalado un 7A, he escalado un 6C más. Tengo un 6C más brutal, que es un 6C más guapísimo, con todas las de la ley, que me caí en un paso, pero creo que puede encadenar, pero es bien bien duro, está guapo. Y tengo un 7A también, que es un 7A clasicazo de Mallorca, el que visteis en el vídeo que subí el anterior, que también puedo dar ya pegues en cadene, con lo cual realmente estoy súper contento de que se me haya quitado un poquito el miedo al grado. Antes vía un 6B más y decía, seguro que hay un paso imposible. Y ahora me di cuenta de que realmente son vías que puedo hacer casi en el día. Y eso me motiva muchísimo, porque al final te enseña que todo lo que estás entrenando o escalando, finalmente notas algo. Porque yo antes tenía mucha limitación como de fuerza específica, de manos pequeñas, y ahora quizá no noto tantísimo esa limitación. No sé si es porque me coloco mejor, porque escalo mejor, o porque encuentro alternativas, porque al final no creo que haya mejorado tanto ahí. Pero bueno, estoy muy contento en ese sentido, que voy a empezar a subir, tengo que volver a recuperar un poco la motivación y la inspiración para vídeos de que sé qué es lo que más os gusta. Vídeos estilo historia de la escalada, biografías, curiosidades, sigo con ello en la mente. Pero bueno, que posiblemente vayamos a unos vídeos mucho más relativos a escalada, porque me encanta escalar, lo que más hago. Y con el drone y tal, pues tengo muchas ganas de también grabar a gente que escale grados altos o vías llamativas. Y que comenten un poquito la vía, que comenten sobre su escalada y en el fondo hacer vídeos que estén, creo que guays, en ese sentido, mucho más estéticos. No es el caso, porque era un vídeo improvisado, pero como me gustó mucho la escalada y creo que se nota una diferencia brutal en cuestión de unos pegues, hay detalles interesantes que yo antes no hacía y que ahora me di cuenta que hago y que son muy importantes para escalar mucho mejor. Pues nada, os lo comparto, espero que os guste. Y sin más amigos, adelante vídeo. Bueno amigos, como os he comentado, hoy volvemos un poco a los orígenes del canal con este vídeo de escalada comentada, únicamente grabada con móvil, porque fue un poquito improvisado, aunque tenía, digamos, el drone, pues no lo saqué a volar en esta ocasión. Y ahora me arrepiento, pero bueno, creo que es interesante y creo que puede motivar a muchos de los que quizá estáis empezando, porque esta vía la había probado en top una vez hace 8 meses y la había visto imposible. Y aquí estáis viendo, creo que antes de este pegue le había dado un pegue típico de reconocimiento y después ya me metí en faena y estáis viendo este primer pegue del día, digamos, bueno, con el objetivo de encadenar. La vía es un 6B+, pero es uno de los 6B+, más clásicos e icónicos de Mallorca, con lo cual yo creo que es el típico 6B+, que si lo has hecho todo el mundo te va a reconocer que has escalado un 6B+. Igual que hay muchas vías que a veces la gente dice, no, es un 6B más suave, es un 6B más, yo creo que duro y muy muy reconocido y que hay que escalar alguna vez, aunque cuanto más tiempo pasa, según comentan, más sobado está y más difícil se hace. Hasta la tercera cinta no hay ningún tipo de complicación, pero me gusta que veáis también la velocidad a la que escalo, que es lentito, intentando ser lo más eficiente del mundo y creo que me funciona, porque la verdad es que no estoy teniendo mucho problema últimamente en encadenar vías de 6B+, 6C, escalando así tranquilito. Al chapar este, digamos, que empezaba ya la parte jugosa, quiero que veáis la brutal diferencia que puede haber en cuestión de dos pegues. Es una pasada como algo imposible puede ser relativamente fácil. Aquí había un pasito. Ahora lo vais a ver, esa mano izquierda no era buena, la verdad es que solo se dejaba coger un poquito ahí a contrapeso, si no le hacías contrapeso no era nada buena. No lo paso a cámara rápida porque creo que vale la pena que veáis cómo escalo de verdad y que veáis que es lo normal, ¿vale? No siempre te sabes una vía a la perfección en todo momento. A veces te toca como esto improvisar un poquito y aún así puede ser un muy, muy buen pegue. Aquí pillabas esta mano izquierda invertida no muy buena, la verdad. Solo se hacía buena una vez que subías pie y encima no había ningún tipo de pie cómodo justo debajo, con lo cual tenías como que apretarle un poco ahí a un pie en adherencia y coger esa pinza. Aquí el chapaje no era muy cómodo, pero es verdad que cogías la mano izquierda bastante buena y si te conseguías colocar, que aquí vais a ver cómo al final, después de mucho pensármelo. Fijaros, ¿vale? Como en vez de chapar como un loco que antes lo hubiese hecho, me coloco, cuando me he visto cómodo, chapo. Un poquito de magnesio, tocaba subir mucho el pie. Fijaros cómo de nuevo busco pie izquierdo, esto me está gustando mucho porque antes yo hubiese escalado mucho más nervioso, menos tranquilo que ahora. Coloco pie izquierdo, chapaje un poquito incómodo, pero fijaros cómo he buscado los pies. No me he centrado en la mano que antes sin duda lo hubiese hecho. Y aquí tocaba el primer paso chunguito que era subir pies bastante, ahí lo veis, en una posición incómoda. Cogías un videdo, que creo que es picado, me han dicho. Tocaba un cambio de pie, cogías otro videdo, que hasta aquí el día que la probé en top, hace 8 meses, la vi viable. Pero ahora tocaba subir pies, cogías una regleta que como veis no me gusta mucho, ¿vale? Porque enseguida busco otra cosa, pero no, es de lo que hay que abusar. Con lo cual la coges, te levantas, coges una mini regleta del techo y en equilibrio, como veis aquí hay un cambio de pie un poquito delicado. Ahora lo vais a ver. Pero bueno, coges una manita derecha, que no es muy buena pero te puedes quedar. Y si te consigues quedar, como ves, en equilibrio, puedes estar más o menos. Y aquí quiero que veáis, fijaros como ese pie lo bajo, lo cual me ayuda muchísimo a estar más en equilibrio. Aquí cada vez que me intentaba poner magnesio de la derecha, parecía que perdía el equilibrio y que me iba. Y estuve más de 2 minutos, no sé si os lo voy a dejar todo, pero más de 2 minutos literalmente en la misma posición, pensando que puedo hacer. Únicamente cambiando de vez en cuando la mano. Bueno, ahí casi me voy, ¿veis? No me fiaba de que no me fuese, porque la posición no es muy cómoda. Aunque hayamos puesto un Scalicstrick de 3 cintas, porque además es curioso que el paso, o sea, el Crux está en un aleje del copón que sin ese alargue. Pues obviamente te tienes que joder y no chapar en todo el Crux, aunque yo creo que la mayoría de gente ayer de hoy pone un alargue. Aquí como veis estaba intentando chapar, pero no había forma. Aún así, no me rindo, creo que ha pasado un minuto. Y es algo que me he dado cuenta que por suerte se me da bien, que es la resistencia. O sea, al final me doy cuenta de que muchas veces la gente se sorprende de la cantidad de tiempo que estoy en un reposo no cómodo, y luego soy capaz de seguir, a veces acaba bien, a veces acaba mal. Pero vamos, que no es que me pete del todo en estas situaciones. Con un mínimo descanso así activo puedo seguir funcionando, y eso creo que va muy bien. Y ahora es muy interesante para todos los que estamos aprendiendo, porque yo también estoy aprendiendo. Fijaros como intento hacer un cambio de pie, ¿vale? No me convence nada. No pasa nada, seguimos descansando, un poquito de magnesio. El magnesio yo creo que es más por rutina que porque lo necesite. Pero como digo, yo creo que va muy bien ver estos uncuts, porque veis la realidad de la escalada. No siempre es todo fluido como Adamondra. Aquí me veis dos minutos, petadísimo, bueno petadísimo, cansadísimo de estar en esta incómoda posición, y pensando qué hacer. Y fijaros la tontería, entre comillas, que hace que pueda chapar. Un pie, lo muevo un poquito. Debo buscar una manera, pero no hay forma. Pero al mover ese pie, fijaros, de repente, vaya, solo un pie me permite estar cómodo, entre comillas, y chapar. Un poquito en tensión, eso sí, pero chapado. Y ahora, obviamente, después del tiempo que llevo aquí, no estoy para seguir descansando mucho. Así que toca en equilibrio, que es un poco delicado. Colocar esa mano, ¿vale? La saco detrás de la cuerda, coge un piquito malísimo que había. Tenías que rebotar a un agujero, que no era malo. Y ahora lo malo es que tenías muy malos pies. Era la primera vez que llegabas a este punto en esta vía. Con lo cual no sabía lo que había después. Ahí veo una mano, ¿vale? No llego, casi la lío. Pero subo pies, coges de hombro, bloqueas. No había ningún tipo de pie, como ves. Ahí se me va el pie una vez, no encuentro. Lo colocas un poco en la adherencia y te lanzas a un canto de izquierda, que es bastante bueno. Aquí va petadísimo y no sabía nada de lo que tenía que hacer. ¿Veis que no sé de dónde me cojo? Aún así me encantó que subí pies. Subo el otro pie, cosa que en mí es muy llamativo, porque anteriormente me conozco. Ahí intento seguir y me caigo. Anteriormente yo conociéndome, me hubiese dicho pilla o me hubiese caído, ¿vale? Aquí estáis viendo el segundo pegue. El inmediatamente después, que creo que es cuestión de 10 o 15 minutos después, porque no descansó mucho entre pegues. Ahí veis al... Notas de Yasin estropeando el vídeo, pero bueno. Una patatilla. Y... Fijaros que limpio vale mucho mejor que antes. Aquí apenas ha pasado tiempo desde que he llegado a esta posición, o sea, he llegado y he chapado. Cojo el agujero. Y aquí ya tenía la presión de saber que puedo encadenar, porque era el último paso duro. Cojo la de hombro. Le bloqueo. Vale, fíjate, se me van los pies. Me quedo, sigo intentando colocar los pies. Me voy y me caigo. Y aquí me dio mucha rabia. Digo, me cago en satán, porque creía que lo tenía. No esperaba caerme ahí. Y me caí, pero eso me enseña la importancia de los pies, incluso en los pasos que crees que no son tan duros. Y aquí estoy viendo el último pegue a esta vía de ese día. Lo pongo desde la parte, entre comillas, dura. Porque lo de abajo no tiene ninguna complicación. Fijaros, me gusta mucho como ahora subo el pie derecho. Un poquito. Claro, pum, lo cual hace que coja la pinza de una forma mucho más cómoda. Coloco el pie enseguida. Me coloco bien. Vale, fijaros qué diferencia con el primer pegue. Solo han pasado dos pegues. Chapo bien. Ahora ya sé que tengo que subir el pie. Del izquierdo no me preocupo mucho. La verdad es que iba petado, porque esta vía cansaba mucho los deditos. Coges la manita. Te colocabas. Chapaje un poquito incómodo, pero bastante bien. Chapamos. A ver. Ahora ya sé que aunque aquí subiré el pie me daba miedo. Fijaros cómo cojo esa mano rápido. Pum, con esto. Ups, subo el pie un poquito ahí al límite. Cojo el vídeo. Este cambio de pies me encanta. Fíjate qué confianza. Casi lo hago volando el pie. O sea que muy bien. Le coloco. Subo el pie. Pillo la regleta. No me lo pienso. Enseguida le meto hacia arriba. Me coloco en equilibrio. Voy directo a la manita. Vale, fijaros esto. Hago un cambio de pies. Subo un poquito el derecho. Me coloco. Magnesio. Ahora voy a bajar el pie izquierdo, que es muy importante. Aunque no lo parezca. Te da una estabilidad el copón. Descanso muy poquito. Fijaros, ¿vale? Voy mucho más de cabeza y me gustó mucho como ahora en seguida. Coloco el pie derecho. Así que puedo chapar. Cojo cuerda. Tapamos perfectamente rápido, ¿vale? Sin pensárnoslo mucho. Muy bien. Un poquito de magnesio únicamente. Y al lío con el crux. Cogemos. Rebotamos al agujero. Muy bien. Magnesio. Fijaros como ahora le presto mucho más atención a los pies. ¿Vale? Lo miro muy bien. Lo coloco. Hombro. Bloqueamos. Viro pies. Lo busco mejor. Coloco el derecho también. Aunque no está muy bien porque no hay buenos pies. Lo consigo coger el canto. Y ahora ya no me lo pienso. Sé que tengo que ir a esa mano. Subir pies. Y ahora sé dónde está el canto salvador de la vía. Me lanzo por él. Y me quedo. Y ahora también me he dado cuenta que me gusta mucho. Es una tontería. Pero bueno. Cositas que yo voy viendo que voy aprendiendo. Y al final me motiva. Esta vía que la veía imposible hace ocho meses. Ahora la he sacado en tres pegues. Básicamente. Aquí estoy al final. Me queda un empujón de una buena mano. Una posición un poco incómoda. Pero bueno. Una posición. Una muy buena mano. Y en vez de ir como un loco a subir y chapar. Que es lo que hubiese hecho. Conociéndome antes. Fijaros cómo voy descansando. Meto dos sacudidas a cada brazo. ¿Vale? Un poquito. Soltamos. Y siempre es importante saber. Por ejemplo. Yo pienso mucho. Que ahora voy a ir con el brazo derecho. Es con el que voy a hacer la fuerza. Con lo cual. Intento que siempre sea. El último que descansa. Puede ser una tontería. ¿Vale? Pero a mí me viene muy bien. Ahí veis. Ya lo decido. Subo. Coloco el pie. Aquí chapo un poquito en tensión. Pero me conozco y sé que aguanto. Y finalmente una vez que he chapado. Le voy un poquito el pie. Pero bueno. Ya subo. Y cojo un canto también que hay arriba salvador. Y listo. Hemos acabado una vía. Que para mí estoy muy contento. Aparte de que también este mismo día fue el primer. El mejor pegue que le había dado nunca. Al cita que tengo de proyecto. Que vais a ver en breve. Así que me gustó mucho. Y nada. Para que veáis la mejora que se puede tener. En cuestión de unos pegues. Y en unos meses pasar de imposible una vía. A muy viable. Muy bien. Con lo dicho gente. Si os ha gustado. Podéis dejar vuestro like. Vuestra opinión aquí. Como siempre. Todo feedback. Está bueno o malo. Es bien recibido. Nos vemos en próximos vídeos. Un saludo enorme. Chao.